hola chicas y chicos cómo están esta vez les traigo un maquillaje inspirado en kim kardashian vamos a ir paso a paso ella es mi amiga gabriela y vamos a comenzar preparando la piel con este primer de la marca l'oreal vamos a ponerlo con los dedos ahora voy a poner este paint bot de mac en color soft ochre en todo el párpado encima de eso vamos a poner esta sombra color hueso de la marca inglot ahora voy a poner esta sombra de color marrón media llamada quark y lo vamos a poner arriba del cóncavo del ojo bien difuminado luego voy a tomar esta sombra en color expreso de mac y con una brocha un poquito más precisa vamos a colocar el color encima del cóncavo de esta manera vamos a tener como un degradé de marrones como pueden ver y lo difuminamos bien con esta brochita de la marca sigma ahora con la misma brocha y la misma sombra vamos a unir el extremo izquierdo del ojo con el cóncavo y lo difuminamos bien para que no hayan rayas muy marcadas ahora voy a tomar esta sombra de la marca mac en color zoom y lo vamos a poner bajo el hueso de la ceja es la única sombra de todo este maquillaje que tiene un poco de shimmer o un poco metálica luego con esta sombra naranja de mac vamos a ponerlo entre el marrón y el hueso de la ceja para darle un poco de calidez ahora con esta sombra de mac color morado oscuro vamos a ponerlo en medio de esas dos sombras marrones y lo vamos a difuminar y con la misma sombra morada esta es la shadowy lady de mac y esta brocha de precisión vamos a delinear los ojos en la parte inferior y con la 217 de mac lo difuminamos bien ahora voy a utilizar este lápiz de l'oreal es el extra intense liquid pencil es en negro y vamos a delinear la parte de arriba de los ojos vamos a hacer un gato o un delineado un poquito jalado hacia los costados pero difuminado no queremos una raya muy marcada y con el mismo lápiz oscurecemos un poco en la línea de las pestañas ahora con esta sombra de inglo color negro vamos a sellar todo lo que hemos hecho con el lápiz luego tomando la misma sombra color hueso del principio y una brochita de mac 239 vamos a intensificar esta zona del párpado para que quede un poco más iluminado luego con esta brochita de sigma vamos a difuminar bien todos los colores entre sí ahora vamos a rizar las pestañas con este rizador de la marca tarte y voy a colocar el máscara de pestañas ese es el false lash effect de max factor ahora voy a poner las pestañas postizas estas son las inglo como pueden ver son muy grandes voy a poner un poco de rímel este es de éxica para que queden bien bien grandes y bien dispersas como pueden ver quedan preciosas ahora voy a poner esta base de nars sheer glow foundation en todo el rostro y con este corrector de ojeras de la marca mac el studio finish concealer voy a ponerlo bajo el ojo este concealer debe tener uno a dos tonos más claros que la piel centro de la frente centro de la nariz bajo los ojos y la barbilla vamos a difuminarlo bien de esta manera estamos iluminando el rostro y con el mismo tipo de concealer pero unos tres a cuatro tonos más oscuros que la piel vamos a esculpir el rostro bajo los pómulos lados de la nariz y lo difuminamos perfectamente bien para que no quede ninguna raya muy obvia ahora para sellar todo voy a colocar estos polvos de la marca de capilla y voy a comenzar colocando estos polvos en un color muy clarito debajo de los ojos centro de nariz y en la frente básicamente donde hemos puesto el concealer más claro y ahora estoy colocando los más oscuros que van básicamente donde va el concealer más oscuro haciendo digamos que un refuerzo a todo lo que hemos hecho con los productos en crema ahora voy a marcar un poco las cejas con este anastasia brow powder duo en el color brunette y las voy a sellar con este anastasia anastasia tinted brow gel en el color granite retiramos todo el exceso de polvo y vamos a pasar a colocar el blush este es el benefit de la banda es un color rosado muy bonito y esto lo vamos a poner solamente en la manzana del rostro o en las mejillas como pueden ver es un color rosado precioso y ahora voy a colocar este iluminador de la marca cargo con esta brochita en ángulo es especial para colocarlo sobre los pómulos como pueden ver tiene la forma perfecta y le da una luminosidad a la piel muy bonita ahora voy a delinear los labios con este lápiz de nyx es un color neutral y vamos a utilizar este color de la marca mac es un labial llamado pitch top es color bastante neutral pero tiene un subtono un poco durazno o un poco rosado como pueden ver y para terminar un poco de lip gloss este es de la marca nyx mega shine lip gloss y listo ya terminamos con el look vamos a jugar con su pelo y ya volvemos ahí como pueden ver gabriel ha quedado totalmente diferente es un look kim kardashian perfecto con el rostro super iluminado bastante esculpido y nada si les gusta el vídeo pongan like no olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos hasta el próximo jueves con otro tutorial nos vemos chao y y y y y y y y y Gracias por ver el video.